Hola de nuevo, ¿cómo estás? Esta vez para traerte una técnica nueva o una propuesta nueva. La técnica que vamos a usar es una combinación de tres técnicas que venimos mostrando en otros videos. Pero en este caso, trabajando sobre un deportista, sobre un gimnasta, donde el objetivo es, sobre todo, drenar, tonificar y relajar. Entonces, arrancamos la sesión con el vibrador biafacial, continuamos con una aplicación de ventosas móviles, a diferencia de las ventosas fijas, las ventosas móviles tienen menos tiempo de contacto en la piel y producen menos marcas. Van a ver que, en este caso, este modelo había recibido una terapia de ventosas antes, entonces están las marcas anteriores, pero de ventosas fijas. Y luego, continuamos con un trabajo manual profundo para liberar las tensiones que quedan. El trabajo es una propuesta integral de hacer las tres sesiones en una sola sesión, o sea, las tres técnicas en una sola sesión. Y el objetivo de esto es combinar los beneficios de cada una de las técnicas. Después vamos a ir un pasito más allá y ya vamos a poder agregar las piedras calientes. En este caso, todavía acá estamos en verano y las piedras calientes en verano no son muy recomendables. Muchas veces es como un poco sofocante. Si bien se pueden trabajar a baja temperatura, por ahora hacemos estas tres. En las imágenes van a ver el trabajo boca abajo y boca arriba. Y si bien la sesión está compilada para que el video sea más o menos llevadero de ver, la técnica dura entre 45 minutos a una hora, más cuando son combinadas, finalmente es más de una hora. Como siempre te digo, gracias por estar del otro lado. Te pido que dejes tu comentario en la cajita de comentarios de qué te pareció esto. Y si tenés alguna duda de esta propuesta, no dudes en contactarme y preguntarme lo que necesites saber. Como vengo diciendo en los últimos videos, la idea de estos videos es difundir técnicas. Y para aquellos que están lejos, que puedan buscar en su lugar, alguien que haga estas propuestas por ahí. Conocen a alguien que ya aplica ventosas, que ya usa el vibrador. O se puede reemplazar el vibrador con una vibración manual, con un palito de masaje. Como van a ver que hay en una parte que está hecho el trabajo con el rodillo de masaje. Ese mismo rodillo se podría usar para hacer vibración. Así que también se puede en caso de que no tengan el vibrador ni el facial. Y que encuentren en su lugar alguien que haga estas técnicas y por ahí sugerirle. Che, ¿podemos hacer una sesión combinada? Porque estamos muy acostumbrados a trabajar estructurados. Entonces vos decís, ¿qué querés hacer? Y el hecho de ir combinando técnicas da muchos mejores resultados que el aplicar una técnica pura. A veces. Por ejemplo, no lo recomendaría en Shiatsu. Para mí la sesión de Shiatsu tiene que ser de Shiatsu. No suelo combinarla con otra cosa. Bueno, espero que te guste el video y dejame tus comentarios. Gracias por difundirlo porque eso ayuda a que más gente tenga esta información. Y a que más gente acceda a esta información. Y gracias por los comentarios que has recibido de los videos anteriores. Que te motivan para seguir trabajando en esto que lleva tiempo. Es una inversión. Pero quiero que sea una inversión en bienestar. Una inversión en bienestar para vos. Así que te espero. Y espero tus comentarios para poder seguir generando contenido que sean de tu manera. Muchas gracias. 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 Vamos terminando entonces el masaje boca abajo. de esta manera. Y en el siguiente video veremos como continúa este masaje en todo el trayecto boca arriba. Cualquier duda que sucede. Cualquier duda que surja, cualquier consulta que tengas, lo espero. Gracias por estar del otro lado. Te decía que para mí el mejor pago por este tiempo y esta inversión que hacemos en edición, modelos y demás es ver que el video se difunde y ver los comentarios de ustedes. Así que muchas gracias y una cosita más. en algún vídeo por ahí aparecieron algunas en vez de me gusta no me gusta y está bien que suceda lo único que él no me gusta a mí no me da ningún feedback en me gusta quiere decir que te gustó lo que estaba pero no me gusta no me da ningún feedback entonces si pones uno me gusta no hay problema pero deja en tu comentario a qué se debe que no te gustó es algo de la parte técnica del vídeo de la parte de edición del vídeo o es algo de la técnica en sí o es que esa técnica no te gusta porque te parece que va a doler o porque deja marcas o lo que fuera como para tener más información son bienvenidas las críticas siempre y cuando sirvan para construir para hacer que los próximos vídeos sean mejores muchas gracias y nos vemos la próxima y